En las últimas semanas han arribado a Monterrey, México, camiones llenos de migrantes, quienes han sido regresados de la frontera mientras esperan su audiencia para cruzar a Estados Unidos. De acuerdo con algunos de los viajantes, este cambio de ciudad fue debido a que en Tamaulipas se encuentra un alto índice de violencia. Sin embargo, al llegar a Nuevo León, nadie les ha brindado ayuda. Nos van a ir a terminar, a piradar a una terminal supuestamente, y ahí tenemos que ver cómo hacemos. Si no tenemos pasajes, ¿cómo nos vamos? Ellos afirman que en su arribo a la entidad no tienen un lugar en donde pasar el tiempo, luego de bajarse en la central de autobuses, pues nadie les dio información de algún asilo o casa de asistencia y tienen que esperar hasta semanas para su cita y así ver si les dan el asilo político del lado estadounidense. Ahí nos venimos hasta aquí, ya de aquí ya somos, como dicen, que cada quien sálvese como pueda. De acuerdo con Manuel González, secretario de Gobierno de Nuevo León, hasta el día de ayer había 217 migrantes en la ciudad, y en las últimas horas han podido salir 150 a distintos lugares para intentar regresar a Estados Unidos o sus países. El gobierno de Nuevo León aseguró que no es tan importante el número de migrantes que han llegado a la ciudad, sin embargo, aseguró que se encuentran preparados para recibirlo, a pesar de que esto no es una invitación para que arriben a la entidad. El secretario aseguró que a pesar de que no es su jurisdicción, el gobierno brinda su apoyo a las autoridades correspondientes y afirmó que existe personal de ayuda en la central de autobuses. Ahí hay autoridades federales que están observando la posibilidad de esta llegada y estos rescates de ciudadanos hermanos de otros países. En Monterrey, México, Israel Vita, Univision. 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 Gracias.